El, como es un ajolotito, los ajolotitos pues son regenerativos, entonces por eso a él le puse una habilidad curativa. Cuando tienes alguna enfermedad, él te va a cuidar. ¿Y quién es el de acá al ladito? Que parece un cuchillito. Ella es vainilla. Muy vainilla. Esta es su cucha térmica y entonces ella es la creativa. Es la que te ayuda a salir fuera de la caja, a pensar más allá. Cuando tienes algún problema, siempre es la que te va a ayudar a resolver problemas de la manera más creativa posible. Todo es hecho completamente a mano y también te haces sus pijamitas. Les hago su ropita, pueden hacer pijamitas, capas, cachichitas, bolinitas, vestidos. Sí, todo para que ustedes puedan vestirlos como quieran. Ella es vainilla. Sus habilidades son estas. Ella, y es para que te ayude a tener cosas poderosas, ella es el poder a la mujer, es una brujita, tiene mucha magia y está siempre en el pro de el poder femenino. Le encanta ser el alma de la fiesta y te ayuda a llevarte la vida más relajada, más divertida. Algunas de las piezas que utilizamos son recicladas. También, este, todo nuestro material está especialmente escogido para que sea único cada uno. Esto está muy hermoso porque cuando adquieres a un tier Nicola que se va a ir contigo, tienes que firmar un semestre de producción. Voy a firmarlo. Ahí está uno. ¡Ja! Y el otro. Me llevo a estas dos criaturas hermosísimas. Me encantaron. ¡Felicidades! ¡Gracias! Díganle si nos valen. ¡Chao! ¡Adiós!